En una nueva reunión del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, el Dr. Pablo Vera Salazar compartió su rendición de cuentas del periodo de gobierno 2016-2020 como un proceso que se ha realizado constantemente de forma abierta y participativa. El máximo directivo de la institución expuso las razones que han hecho a Unimagdalena ser un referente de más inclusión y más innovación en estos cuatro años. Además, planteó la hoja de ruta para seguir avanzando en una segunda temporada de rectoría. Por ese comportamiento intachable de la comunidad y ese buen desempeño desde todo punto de vista tanto económico como académico, como los logros de mantener la alta calidad en la educación, logros que nos deben hacer sentir muy orgullosos en la universidad como samarios y magdaleneses e invitar a todos a seguir por esta línea, generando más y mejores estudiantes preparados para aceptar los retos del futuro. El rector de la Universidad del Magdalena constantemente realiza rendiciones de cuentas abiertas a la comunidad universitaria y el día de hoy se realizó en el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena. Esto significa en gran medida todos los logros que ha tenido la universidad en estos cuatro años recibir esta valoración por parte del Consejo Superior. Como respuesta a esta presentación que dejó en evidencia prácticamente un 90% de cumplimiento del plan de gobierno, los consejeros superiores de forma unánime le otorgaron una valoración de muy alto en este proceso de evaluación. Se muestra que tuvo un 90% de alcance de sus propuestas iniciales, siendo un balance muy, pero muy positivo, que a pesar de la pandemia se avanzó significativamente. Quiero felicitar a nombre de los docentes que represento al doctor Pablo Vera por este empeño y por esta dedicación que siempre coloca en cada una de sus actuaciones y desearle éxitos en su próxima gestión, esta segunda gestión, que ojalá sea tan exitosa como la tuya. En la cita entre consejeros se destacaron los siete programas de acreditación nacional de alta calidad, nueve programas en proceso de acreditación nacional, seis programas con acreditación internacional y una facultad acreditada internacionalmente. Evaluando todo el cumplimiento y el posicionamiento que ha obtenido nuestra universidad, tanto en las acreditaciones como en la calidad y como en la adaptación que tuvo para el desarrollo de la coyuntura, sin perder la condición propia de que nuestros estudiantes y nuestros docentes siguieran adelante con lo previsto. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.